En español, ¿qué dice, Maya? A ver, en español No ¡Vaya, me canta el Pocoyo! ¡Ándale, canta la del Pocoyo! ¡En español! ¡En español! ¡Vamos, chino! ¡Tiririrín! ¡Tiririrín! ¡Mueve la colita! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ándale, chino! ¡Este va a ser el stripper! ¡Cómo, patito! ¡Tiririrín! ¡Algo se ve! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bú! ¡Bú! ¡No, porque no la saben en español! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡No, no, no! ¡En español!